Música Ay Dios mío, yo sé que esto les va a fascinar a todas las chicas, se van a echar un taquito de ojo como decimos en México, de verdad que aparte de eso, vamos a presentar un campeón de los campeones, en donde se para es el número uno, desde que nació tenía una gran estrella en su frente y desde pequeño se sabía que iba a lograr estamos hablando de Eleider Álvarez el campeón de la categoría medio pesado en el box así que bueno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Telerritmo B ¿Cómo está el campeón de los campeones? Bueno, bueno, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de su programa y gracias por la invitación pues contento, contento era un gran honor de estar en su programa y pues después de tantos años que llevo aquí en Canadá es la primera vez que tengo no, yo creo que es la segunda vez que tengo una entrevista por este gran canal Cuéntanos de ti, platícanos sabemos que eres muy famoso te ha ido muy, muy bien si no me equivoco, tienes 36 años eres muy, muy joven y a donde tú te has parado en cualquier lugar tú ganas ¿Cuál es la receta del éxito? Bueno, gracias por lo de joven pues pienso que a mis 36 años ya en el tercer piso pues y todavía activo me considero pues que sí que sí me tengo mucho que dar todavía y pues el secreto del éxito yo pienso que ha sido la constancia la constancia, la disciplina también yo pienso que ese orgullo que me caracteriza como goceador es lo que me ha llevado hasta donde he llegado ¿Qué representa el boxeo para ti? ¿Y cuál ha sido la pelea más dura de tu vida? Que has dicho, fue la más dura pero aquí logré todo Pues el boxeo para mí significa mucho pues es lo que me ha dado hasta ahora todo lo que tengo todo lo que soy el reconocimiento todo lo que he conocido me lo ha dado el boxeo lo que me ha ayudado a sacar a mi familia adelante y pues la pelea más dura que he tenido ha sido yo creo que conmigo mismo en tomar decisiones en el momento exacto por ejemplo una de esas decisiones voy a haberme venido aquí a Canadá sin hablar el idioma sin conocer a nadie aquí el clima y todo eso yo pienso que es una eso fue una de mis grandes peleas en tomar esa gran decisión y ahora en lo bolsítico pues he tenido muchas, muchas peleas duras en mi carrera pues no lograría o no quiero pues calificar una de ellas pero sí he tenido varias duras ahora bien como latino como colombiano el que hayas logrado tanto en tu corta vida porque todavía estás muy jovencito dime tengo tu edad tengo que decir que estás muy jovencito dime ¿cómo te sientes representar a los latinos? pues un orgullo inmenso le he dado mucha alegría a los latinos aquí en Montreal y eso pues me llena de orgullo y me llena de más fuerza de seguir dando esas alegrías al pueblo latino aquí en Canadá a los emigrantes y pues yo pienso todavía que tengo mucho que dar y voy a seguir intentándolo para darle esa alegría al pueblo latino aquí en Montreal que tanto lo necesitan y pues muy orgulloso de representarlos Leiber estuviste en Juegos Panamericanos estuviste en Juegos Olímpicos cuéntanos ¿qué se siente estar en el ring? ¿qué se siente estar con tantos ganadores? la competencia la adrenalina el estar cargando una responsabilidad en todos los sentidos cuéntanos no cualquiera está en esos momentos hay gente que en su vida se lo imaginaría cuéntanos ¿qué pasa en tu cabeza? ¿qué sientes? bueno pues en los huevos panamericanos usted sabe que solamente es Latinoamérica centro Caribe pues en conocer otras culturas por primera vez que no fueran los huevos bolivarenos que solamente los países que libertó Bolívar ya conocer nueva gente eso pues me llenaba de mucha satisfacción de que haber conocido otras culturas y ya en los huevos olímpicos y de verdad que es lo más grande ya se ve de toda clase de gente gente que tú jamás pensabas ver en tu vida y culturas diferentes entonces eso me llena de mucha alegría de haber estado en los huevos olímpicos porque son millones de deportistas son millones de deportistas pero no todos han llegado a unos huevos olímpicos son privilegiados los que van a un huevo olímpico y yo estuve en uno de esos entonces para mí haber estado en un huevo olímpico y estar en el en el continente asiático fue algo muy satisfactorio para mí y eso me llenó de más motivación estuve en dos países en Asi que fue Tailandia y fue China en cada uno de ellos estuve un mes y conocer esas culturas que uno solamente veía por televisión eso fue muy gratificante para mí LAD pues eres una inspiración de verdad que te deseamos lo mejor queremos seguir tu carrera queremos seguir tus triunfos del campeón en qué redes sociales te podemos seguir para estar al tanto de ti bueno no soy muy 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 seguidor de mis redes sociales pues me pueden seguir en Instagram es Storm Alvarez arroa Storm Alvarez y en Twitter es arroa Storm Alvarez también y pues no van a haber muchas publicaciones en el Twitter porque no soy muy titero solamente entro y leo y salgo y en el Instagram muy pocas veces monto videos y fotos solamente cuando tengo competencias así que que si monto información y fotos y todo eso pero no soy muy metido en las redes sociales muchos me han criticado por eso porque debería leer muchos más uso a mis redes sociales con los pocos seguidores que tengo pero si podría tener más pero como no soy metido en las redes sociales entonces por eso no tengo muchos más seguidores pero bueno vamos a ver si algún día me he decidido estar más pendiente a las redes sociales Leider para los gustos son los colores los sabores y demás todos somos diferentes así que muchísimas gracias por tu tiempo sabemos que tu agenda está muy llena gracias por haber aceptado esta entrevista bueno gracias a ustedes por haberme brindado esta gran oportunidad de hablar un poquito a los latinos de lo que pasa con mi carrera y lo que ha pasado con mi vida y pues aquí estaré pendiente muchas gracias y honor que me hagas con esta invitación cuídate mucho y hasta la próxima chao gracias y bueno que le pareció señora Dios mío que fuerte entrevista que hermoso es ver a un latino llegando tan lejos vámonos un corte y volvemos telerítmóvé telerítmóvé